El cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro mi alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzo el camino Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que me dio de la noche Me pierdo en la penuda Con mi risa y mi llanto No puedo Soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Payaso Soy un triste payaso que ha oculto mi fracaso con risas de alegría que me llaman de espantos. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierde en la penumbre con mi risa y mi llanto, no puedo soportar mi careta ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón se piendo Payaso, 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 soy un triste payaso Payaso, sí, nada, agir como